Y está Ovas blancas en mi cabellera Por los años que han ido pasando La experiencia sigue madurando Y está Ovas blancas en mi cabellera Y mi cuerpo se sigue agotando Cada día más y más Ha llegado el momento De sentirme contento Por todo el bien que he hecho Y también el momento Del arrepentimiento Por los errores que he cometido Y está Ovas blancas en mi cabellera Y mi cuerpo se sigue agotando Cada día más y más Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Y yo mi chino me estoy muriendo Las hojas blancas siguen cayendo Para que yo no lanzo mis penas al viento Y expreso lo que yo siento Las hojas blancas siguen cayendo Para sentadito Para sentadito, sentadito en mi sillón Vino como pasa el tiempo Las hojas blancas siguen cayendo Los hojas blancas siguen cayendo Yo cojo de plata que caiga en el pelo Anunciandome Las hojas blancas siguen cayendo Uno vive con su conciencia Lo que vale de experiencia Las hojas blancas siguen cayendo Poco a poco, lentamente, las entradas van saliendo Las somas de la caja siguen cayendo Dicen que por culpa de los celos se te está cayendo el pelo Las somas de la caja siguen cayendo Por la mañana camino una milla y por la noche lo encuentro Las somas de la caja siguen cayendo Pero de vida y por errores cometidos Llegó el arrepentimiento hecho Las somas de la caja siguen cayendo 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 Hay los tiempos del pared, que lindo tiempo se cae Las somas de la caja siguen cayendo Siempre aunque a mi cabellera y que eso le pasa a cualquiera Las somas de la caja siguen cayendo Dicen las mujeres que pa' verse jovencito hay que pintarse el pelo con los chavitos Las somas de la caja siguen cayendo Ha llegado el tiempo de la caja siguen cayendo La somas de la caja siguen cayendo Y están cayendo las hojas y ustedes que las recojan Las somas de la caja siguen cayendo Pero que cenizan cadito en mi sillón Mira como pasa el tiempo Las somas de la caja siguen cayendo Es que el tiempo pasa y nos vamos poniendo buenos Por eso le digo Las somas de la caja siguen cayendo Las somas de la caja siguen cayendo Ven y ve a la, vele, ve, vele Ve, 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 vele Vela, vuela, vuela Ay